¿Qué es la Universidad Pontificia de la Rioja? Además, la doctora García Calvo, desde 2017, es coordinadora científica de un relevante proyecto sobre prevención de la radicalización violenta que conduce al terrorismo en Europa, un proyecto, como digo, muy relevante que involucra a 18 partners de 10 países distintos. En cuanto a las áreas de investigación, la doctora García Calvo ha publicado numerosas obras sobre la evolución del terrorismo global y de la amenaza yihadista, así como los procesos de radicalización tanto en España, Europa y Estados Unidos. En los últimos años sigue con especial atención el rol de la mujer en la yihad global y en la prevención de la radicalización violenta. Adelante. Muchísimas gracias, Antonia. Buen día a todos, buenos días a todos. Para mí es un verdadero placer estar esta mañana con todos ustedes, compartiendo algunos de los estudios y reflexiones que, como ya ha explicado Antonia, venimos desarrollando o vengo desarrollando tanto desde el Real Instituto Elcano como en los numerosos proyectos y en la actividad docente académica que también mantengo. Bueno, esta mañana me planteo compartir con todos ustedes algunas de las cuestiones que ya ha introducido el profesor Cano en su brillante exposición que me ha precedido. Bueno, de esta manera trataré de ajustar algunas de las cuestiones que ya se han planteado, pasándolas un poco más por encima y retomándolas si fuera necesario en la parte del debate. Bueno, en primer lugar, y simplemente para que vean un poco la dinámica de mi presentación, me planteo enmarcar, cuando hablamos de terrorismo, de base religiosa, de dónde viene. ¿Es algo nuevo? ¿Existía? ¿Qué características tiene? ¿Y por qué ahora le aplicamos esas etiquetas? A continuación, sí que quería hacer o dar algunos datos, unas pinceladas de la actual movilización yihadista en Europa y en España, para profundizar más adelante sobre los perfiles de los yihadistas en España, cómo han cambiado y evolucionado a lo largo del tiempo y del mismo modo que los procesos de radicalización violenta que culminaron de manera efectiva en su implicación en actividades terroristas de naturaleza yihadista. Para no demorarme más, y también te robaría, Antonia, que me avises cuando me queden cinco minutos, paso a enmarcar, a establecer el contexto en el que nos encontramos y de dónde venimos. Bueno, para empezar, el terrorismo no es algo nuevo. En la historia de la humanidad, el terrorismo es una actividad que siempre ha estado presente. Para no remontarnos a épocas muy remotas, hablaré hoy del terrorismo moderno, este terrorismo que empieza a finales del siglo XIX con el terrorismo de signo anarquista. Y me centro aquí porque el profesor Rappaport ha hecho una sistematización de lo que ha llamado las cuatro oleadas del terrorismo moderno. Y, como digo, el debate en el que nos encontramos ahora, siguiendo el modelo del profesor Rappaport, es que si hemos llegado a una nueva oleada, si estamos al inicio de una nueva oleada, o si se ha roto la evolución cíclica que nos proponía el profesor Rappaport. Para ser muy breve, pasaré a explicar lo que planteaba esta teoría cíclica de la evolución del terrorismo moderno. Sistematizando el estudio del terrorismo, el profesor Rappaport establecía que desde la época moderna se habían dado cuatro oleadas de terrorismo. Estas oleadas correspondían básicamente, en su evolución, o se acotaban al espacio temporal en el que se desarrollaba una generación. Es decir, una generación asumía unos ideales, unos objetivos políticos que eran defendidos utilizando el terrorismo como una táctica para conseguir un objetivo político. Pero las oleadas decaían, o esa reivindicación política concreta que asumía una generación decaía, cuando otra generación que venía por detrás dejaba o ya no le interesaban estos ideales que habían asumido la generación anterior, adoptando otros que, sin embargo, repuntaban o apuntaban como una nueva oleada de movilización terrorista. Así, la primera oleada correspondería, como digo, al terrorismo anarquista iniciado en Rusia. Posteriormente, esta oleada decae y empieza la segunda oleada que está vinculada, sobre todo, a los procesos de descolonización y los movimientos de liberación nacional. De nuevo, esta oleada duraría unos 25 o 30 años y empieza a decaer cuando una nueva generación, en este caso, en los países de Europa Occidental, sobre todo, una nueva generación empieza a asumir otros ideales, en este sentido, unos ideales políticos de ultraizquierda, y empieza una nueva oleada vinculada también a movimientos de liberación nacional, pero también a otro tipo de grupos como las Brigadas Rojas en Italia, la Badermenho en Alemania, etc. Es decir, un nuevo ideal político inspira a una nueva generación que de nuevo entra en decadencia y en el año 1979, relacionado o vinculado a la revolución iraní, apunta un nuevo surgimiento de una nueva ideología inspiradora de terrorismo. Y aquí es cuando ya hablamos del terrorismo de base religiosa. Claro, en el año 1979, y como digo, vinculada a la revolución iraní, hablamos de un terrorismo chiíta, no en el actual terrorismo de carácter sunnita, que es el que vinculamos o al que denominamos este terrorismo yihadista, es decir, aquel inspirado en la ideología del salafismo yihadista. Así, en el año 79, como digo, empieza esta nueva oleada del movimiento, una nueva oleada de terrorismo vinculada a la religión, y hay un punto de inflexión en la década de los 80, concretamente en el año 1988, vinculado a la invasión soviética de Afganistán, cuando surge el grupo terrorista sunnita Al-Qaeda, la base. Como digo, aquí se establece o aparece lo que hoy conocemos como terrorismo global, o así al menos yo me referiré al terrorismo de inspiración salafista yihadista como terrorismo global, internacional o yihadista, casi como términos sinónimos, aparece la base como el primer paraguas que es capaz de aglutinar a todos los movimientos yihadistas que operaban de manera inconexa en diferentes partes del planeta. El conflicto, la invasión soviética de Afganistán en la década de los 80, y esta primera llamada a la yihad que se produce desde Afganistán, es decir, ese llamamiento a todos los musulmanes del mundo sunnitas a defender la UMA, la comunidad de creyentes que está siendo atacada, además, por la gran potencia laica, la Unión Soviética, en un contexto de guerra fría, es considerado la primera gran movilización terrorista de carácter yihadista. A partir de aquí, y esto ya nos situaríamos en el segundo de los puntos que están viendo ya en pantalla, empieza la evolución del terrorismo yihadista a la que me voy a referir. Esta primera etapa abarca desde la fundación de Al-Qaeda en la década de los 80 hasta los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Esta materialización y esta puesta en escena de la manera más cruenta de los objetivos del terrorismo yihadista, que no es otra que el restablecimiento del califato universal y, desde luego, el acabar con la sociedad o los valores, la cultura democrática occidental que es identificada o significada en Estados Unidos como la cabeza de la serpiente, el mal de todos los males o el enemigo a combatir. La segunda etapa en la evolución del yihadismo lo marcaría la respuesta que Estados Unidos da a estos atentados del 11 de septiembre, la llamada guerra contra el terror, que es esto de guerra contra el terror. Conocíamos conflictos y guerras convencionales de un Estado que declara la guerra a otro Estado, pero, de repente, la guerra es contra un ente, algo que no tiene una base territorial, que no tiene un gobierno, una cabeza visible ni un ejército regular y cambia el paradigma de la seguridad. Estamos ya de lleno en el nuevo paradigma de la sociedad de seguridad que marca la sociedad globalizada y el conflicto global o la sociedad del riesgo mundial. Como digo, en esta época, Al-Qaeda, que en aquel momento es la única vanguardia de terrorismo global, tiene que adaptarse, tiene que mutar para que la respuesta que Estados Unidos despliega, la guerra en Afganistán, la invasión de Irak, acabe con su estructura, que hasta aquel momento había sido muy jerárquica y peramidal. Al-Qaeda se descentraliza, empieza a establecer franquicias, empieza a establecer asociaciones con otras organizaciones terroristas de su misma ideología y que compartían los mismos objetivos y, además, empieza a difundir a través de Internet, de lo que en aquel momento era Internet, mucho más estático y más rudimentario de lo que es hoy en día, pero empieza a distribuir su propaganda y su ideología a través de la red, consiguiendo radicalizar a individuos también dentro de los países y en este momento ya me voy a centrar en Europa Occidental. Así, la amenaza del terrorismo global en esta época se convierte en algo mucho más difuso. Estamos hablando de una Al-Qaeda central basada en las montañas de Waziristán, un lugar remoto que casi nadie podría ubicar hoy por hoy en el mapa, pero también de Al-Qaeda en el Magreb islámico, Al-Qaeda en la Península Arábica, Al-Qaeda en el subcontinente indio, aunque esta franquicia es posterior. Y otra red de actores, como digo, muy difuso, individuales, de individuos ubicados que no necesariamente han tenido que estar en contacto con la organización ni se han tenido que desplazar en ninguna zona de conflicto, sino que solo a través del consumo de propaganda bien a través de redes sociales o por un agente de radicalización es capaz de asumir los objetivos que le propone o asumir la identidad que les propone las organizaciones terroristas y yihadistas. Simbólicamente, esta etapa culmina con el abatimiento de Osama Bin Laden en Abbottabad en el año 2011 y aquí parece que en ese momento la amenaza del terrorismo yihadista había entrado en una cierta decadencia. Bueno, Estados Unidos había desplegado su maquinaria en Asia y en África a través de las campañas de drones eliminando los rangos medios y elevados de Al-Qaeda con lo cual Al-Qaeda central estaba tocada. Es cierto que no se habían cometido grandes atentados desde Madrid y Londres en el año 2004 y 2005 respectivamente. Bueno, había habido planes desbaratados la eficacia policial había habido muchas detenciones y parecía que la amenaza, como digo, había disminuido. Pero en ese momento se inician los cambios los procesos de cambio político en el mundo árabe las llamadas primaveras árabes que, como todos sabemos, devienen más bien en un invierno. Y en ese momento, en esta ausencia en estas situaciones de caos, de crisis de falta de gobierno en países como Libia, Egipto y sobre todo el conflicto en Siria, la guerra civil en Siria conflicto que posteriormente se extiende también a Afganistán es cuando se inicia la tercera fase del desarrollo. ¿Por qué? Porque en ese momento surge una nueva matriz de terrorismo global que, tras adoptar varias denominaciones hoy conocemos, o ellos se autodenominan como Estado Islámico. Esta nueva matriz de terrorismo global en competencia con Al-Qaeda, que hasta ese momento había sido hegemónica, había sido la única vanguardia hace que se produzca una situación insólita hasta el momento. Dos grandes matrices de terrorismo global en competición en una zona determinada que es el conflicto en Siria. Y esto marca un punto de inflexión desde el punto de vista de Europa Occidental porque, vinculado con la guerra civil en Siria el surgimiento de Estado Islámico en el año 2013 la proclamación del califato por el líder de Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi en aquella locución desde la mezquita de Mosul en el año 2014 llamando a todos aquellos individuos estén donde estén a realizar la migración al califato la Jizra, que ya también ha mencionado el profesor Cano a trasladarse para ocupar el territorio y establecer de facto este pseudoestado tiene unas consecuencias en términos de movilización yihadistas inusitadas en el continente europeo. Solo para que se hagan una idea todos los conflictos anteriores todos los llamamientos previos a la Jizad a este momento del año 2014 toda la gente que se había individuos que desde Europa Occidental se habían trasladado a estas zonas de conflicto son diez veces menos de lo que lo hicieron al llamamiento del año 2014 desde países de Europa Occidental y este momento es clave y este es en el contexto en el que nos vamos a situar ahora para poder entender la movilización yihadista actual y en términos de amenaza que supone para los países de Europa Occidental y España en particular. Vale, para que se hagan parbar unas pinceladas en cifras de los 30.000 combatientes terroristas extranjeros que se calcula que han salido de más de 120 países alrededor de todo el mundo 5.000 lo hicieron de países de Europa Occidental es decir, entre una quinta y una sexta parte del total eran ciudadanos que tenían pasaporte europeo. A día de hoy se calcula que unos 1.500 ya habrían retornado y he puesto aquí una cifra interesante 500 niños de los cuales la mitad habrían nacido en el mar en el califato establecido a ambos lados de la frontera sirio-iraquí bajo la ley de la asaria impuesta por Estado Islámico. ¿Qué pasa en España? Pues es verdad que España no es uno de los países más afectados ni en términos absolutos al tamaño de su población ni relativos en relación al tamaño de la población musulmana residente en España no es de los países más afectados se calcula que de estos 5.000 2.000 serían franceses 1.000 británicos 1.000 alemanes España la cifra que facilita el Ministerio Interior a día de hoy es de unos 200 combatientes terroristas extranjeros que habrían salido desde el territorio con residencia o nacionalidad española habrían salido de nuestro país para unirse a las filas de organizaciones terroristas basadas en Oriente Medio a día de hoy de nuevo 37 habrían retornado al menos dos niños probablemente haya más esto es al menos el conocimiento que yo tengo pero además para entender la magnitud de la movilización yihadista en nuestro país no solo debemos ver esta vertiente exterior de la movilización aquellos que deciden irse o que se han ido sino también los que han sido detenidos dentro del territorio por su implicación en actividades terroristas de naturaleza yihadista en las sucesivas operaciones que se han realizado en nuestro país desde el año 2013 que es cuando en el mes de junio se produce la operación Cesto la primera relacionada con Estado Islámico hasta la actualidad así tenemos 240 detenidos para ser exactos 232 detenidos y 8 muertos como consecuencia de sus actividades terroristas de naturaleza yihadista que también tienen que ser considerados para ver la fotografía completa claro la amenaza que esta movilización yihadista supone para los países europeos y para España en particular por bajar un poquito más el foco ha quedado patente a través de la materialización de atentados la perpetración de atentados terroristas en el suelo de Europa Occidental desde el año 2014 sobre todo a partir del año 2015 ya se han mencionado aquí los atentados de París Niza Berlín Dinamarca y por supuesto también los atentados de Cataluña del verano de 2017 esta es la materialización de la amenaza que esta inusitada movilización yihadista supone para los países europeos de Europa Occidental ¿Quiénes son estos yihadistas? Ya se ha comentado aquí algo del perfil para ponerles en contexto diré que mis datos se refieren a la base de datos que en el Real Instituto Elcano venimos trabajando desde el año 2010 y estos datos están extraídos a partir de estos 240 casos de individuos condenados o muertos desde el año 2013 hasta el día de hoy bueno en su mayoría son varones jóvenes se ubican mayoritariamente en la horquilla de edad que va desde los 30 a los 39 años pero la frecuencia que más se repite es la que abarca de los 20 a los 24 años la edad media se situaría en torno a los 30 años pero es más baja para si nos referimos a las mujeres y es que por primera vez en la evolución del terrorismo yihadista en España vemos que hay un porcentaje significativo también de mujeres que se han implicado en actividades terroristas yihadistas para que se hagan una idea hasta el año 2012 no había ninguna mujer que hubiera sido bueno si detenida pero ninguna mujer que hubiera sido condenada por actividades delictivas de esta naturaleza y sin embargo a partir del año 2013 más de un 10% del total de los detenidos o muertos ya son mujeres y esto es un cambio radical porque esta dimensión de género a la que también se aludía se nos ha puesto sobre la mesa ya no son solo varones para responder a la amenaza para responder a dar respuesta a la amenaza que supone el terrorismo y el terrorismo también tenemos que considerar esta dimensión de género porque hay mujeres que tras sufrir un proceso de radicalización violenta acaban implicadas en este tipo de actividades diremos que entre los varones la gran mayoría de estos están casados y muchos tienen hijos el porcentaje de mujeres casados es menor y esto responde claramente a la estrategia diseñada por Estado Islámico para la captación de mujeres y es que piensen que una vez que se ocupa el territorio era necesario colonizarlo estamos hablando de una zona en ambos lados de la frontera de Irakí en la que ya habitaban 5 millones de personas una vez que se establece el califato hay que colonizarlo y que hay que repoblarlo y traer al mundo la siguiente generación de yihadistas y por eso el papel de las mujeres ha sido crucial y Abu Bakr al-Baghdadi el líder yihadista así se refirió específicamente a ellas para que hiciesen la migración al califato para formar allí sus familias vivir bajo la ley de la saría y como digo educar a la siguiente generación de yihadistas que no solo se ocuparían de consolidar las ganancias territoriales en Oriente Medio sino también tendrían la misión de expandir el califato a otras zonas territoriales con este objetivo último de restablecer el califato global en cuanto al origen a la nacionalidad de los yihadistas en España aquí hay dos componentes fundamentales por un lado está el componente endógeno y el componente exógeno aquí me refiero atendiendo a la variable de nacionalidad que tenemos alrededor de 5 de cada 10 de los individuos detenidos o muertos a día de hoy tienen nacionalidad marroquí pero 4 de cada 10 tienen nacionalidad española sin embargo aquí el gran cambio y es una de las cuestiones que me gustaría señalar es que en comparación con el periodo anterior que va desde el año 1996 al año 2012 donde solo el 5% de los individuos condenados habían nacido en España ahora ya son más del 25% los que han nacido dentro del territorio español estamos ya viendo como el terrorismo home ground ha emergido en nuestro país y esto es ciertamente uno de los cambios que tenemos que tener en consideración para explicar por qué España no ha estado tan afectado pues simplemente porque en nuestro país por su el origen o digamos por la historia de su de su migración España todavía no ha sido un país en los que las segundas generaciones se hayan consolidado efectivamente en todo el territorio cosa que ya ha ocurrido en nuestros vecinos europeos en Francia en Reino Unido en Alemania y es ahora cuando estas segundas generaciones están empezando a emerger a consolidarse a alcanzar la edad jóvenes o de jóvenes adultos y es por eso que en España pese a no estar tan afectado es el mismo segmento de la población en el que se está viendo más vulnerable a iniciar y culminar procesos de radicalización violenta esto es interesante estas segundas generaciones que ya en ciertas zonas del territorio nacional se han emergido y se están consolidando y esto va en línea directa con lo que ya ha planteado el profesor Cano en cualquier caso hay que tener en cuenta que cuando hablamos de segundas generaciones son me refiero a estos descendientes de inmigrantes procedentes de países con poblaciones mayoritariamente musulmanes pero para entender la naturaleza del terrorismo home ground o autóctono también hay que entender aquellos otros individuos que no tienen ascendente inmigrante es decir aquellos individuos nacidos dentro del territorio nacional sin ascendente migratorio y que en un momento dado han podido convertirse al islam y si hablamos en términos ya propiamente de este terrorismo home ground en España tendríamos que decir que el 62% de los individuos detenidos o muertos ya componen este grupo ya componen propiamente el terrorismo home ground en cuanto al conocimiento del islam pues la verdad es que en nuestros estudios los datos arrojan que es pobre solo uno de cada diez tenía un conocimiento relevante del islam y las haría en el momento de su detención o muerte casi siempre se refieren a los individuos de más edad con una posición central en las células grupos y redes en las que se acabaron implicando y que solía tener las tareas precisamente de captación y radicalización de otros individuos pero como digo la mayoría de los individuos tenía un conocimiento escaso del islam y la haría y esto se concentra sobre todo en las horquillas de individuos más jóvenes en cuanto a ocupación y estudios pues la mayoría habían alcanzado estudios de secundaria pero de nuevo también vemos mucha diversidad o heterogeneidad como ya se ha señalado esta mañana había individuos que carecían de cualquier tipo de educación reglada y otros que por el contrario habían alcanzado estudios superiores tenían estudios universitarios y en algunos casos hasta de posgrado la ocupación hay diversa de nuevo el grueso de los individuos detenidos o muertos en nuestro país que estaban ocupados lo estaba en actividades propias del sector terciario de servicios camareros etcétera pero también había otros que habían alcanzado que eran directivos o dueños de sus propias medianas empresas y otros que tenían posiciones pues relevantes aquí es interesante decir que si definimos y esto ya sé que es muchísimo más complejo y por supuesto no quiero reducir solo integración a estas dos variables pero bueno en una manera una primera aproximación sencilla de definir integración en términos de educación habilidades lingüísticas culturales sociales y también digamos recursos económicos basados pues en un trabajo etcétera integración y radicalización violenta de naturaleza yihadista son perfectamente compatibles hemos visto que hay perfiles absolutamente muy diversos individuos bien integrados con un buen trabajo con una buena posición social con un nivel de estudios elevado que han acabado implicado en actividades terroristas como también tenemos el contrario individuos pues con situaciones precarias ocupaciones muchas veces irregulares o vinculados con la pequeña delincuencia que del mismo modo lo han hecho pero la idea sería que integración social definida en estos términos socioeconómicos y radicalización yihadista son absolutamente compatibles de nuevo de que podemos hablar y también vinculándolo a las segundas generaciones pues de crisis de identidad falta de asimilación cultural que hace que los individuos busquen un proyecto alternativo que dé respuesta a estas preguntas también tan propias de la juventud y de la búsqueda de tu propia identidad que soy español francés catalán o marroquí pakistánico como no eran mis padres pues a lo mejor no me siento nada de ellos porque la cultura de mis padres o mis abuelos me queda ciertamente lejana pero en el país en el que he vivido y me he desarrollado tampoco me siento un ciudadano de primero siento agravios siento que no tengo o que no se me percibe del mismo modo que otros individuos que tal vez no tengan este este origen inmigrante este ascendiente de inmigrante por decirlo de una manera exacta y aquí esto es un tema interesante que podemos retener que podemos retomar en el debate por último una cuarta parte de estos individuos contaba con antecedentes penales distintos de terrorismo en el momento de su detención o muerte bueno en cuanto a los procesos de radicalización y como me quedan ahora si cinco minutos creo simplemente bueno pues la aportación que desde el Real Instituto Elcano hemos hecho un poco tratando de analizar por qué unos individuos o de responder la pregunta de por qué unos individuos con unas características sociodemográficas similares y en un contexto también determinado acaban implicándose en actividades terroristas yihadistas o acaban culminando iniciando y culminando preciso radicalización violenta yihadista y otros no bueno pues de una manera muy sencilla y nosotros del estudio empírico y del análisis que nos daban nuestros datos empíricos veíamos y basándonos en la teoría de la asociación diferencial veíamos dos factores fundamentales dos hechos diferenciales que de alguna manera daban respuesta a este interrogante pues absolutamente bueno como lo diría este interrogante que a todos nos puede surgir en un momento dado muy intuitivo pues por un lado veíamos que que la radicalización en nuestro país no se no se produce en forma homogénea la distribución de la población musulmana a lo largo y ancho del territorio nacional sino que se produce en una suerte de bolsas localizadas cuatro fundamentalmente por orden sería la provincia de Barcelona que es donde se han producido un mayor de detenciones desde el año 2013 en operaciones antiterroristas a continuación sería el área metropolitana de Madrid y perdón a continuación sería la ciudad autónoma de Ceuta seguida por Madrid y su área metropolitana y en cuarto lugar la ciudad autónoma de Medilla estos son los grandes epicentros de actividad yihadista en España en este momento pues lo que veíamos es que por contra de lo que parece que muchas veces a través de los medios comunicación nos llega de individuos que se autorradicalizan en la soledad de sus habitaciones con ordenador bueno la radicalización se produce mayoritariamente los individuos se realizan mayoritariamente en compañía de otros bien es cierto que este contacto con otros puede ser físico a través de redes sociales y mayoritariamente en una combinación de ambos entornos se inicia muchas veces a través de las redes sociales donde los captadores identifican potenciales individuos vulnerables con algún tipo de vulnerabilidad que les pueda hacer accesibles a la adopción del credo salafista yihadista y suele culminarse en contactos cara a cara en espacios físicos determinados en españa es muy muy típico las reuniones en pisos privados donde se celebran reuniones de cohesión del grupo se exponen a los individuos al consumo de propaganda de vídeos de cánticos etcétera pues bien los dos factores diferenciales a los que me refiero es que precisamente por un lado está la importancia que han tenido los agentes de radicalización en nuestro país estos aquellos que se radicalizaron en compañía de otros en nuestro país que como digo son nueve de cada diez la inmensa mayoría de ellos también casi nueve de cada diez se radicalizaron en compañía de otro es decir la influencia de un agente de radicalización fue clave este individuo que se arroga un conocimiento del islam que además por poseer cierto carisma o cualidades que le sitúan en una posición de superioridad van guiando el proceso de radicalización del individuo al que captan y acabarán reclutando es cierto que este agente puede ser físico en un contacto cara a cara alguien que se encuentra en el entorno de una mezquita como ocurrió aquí recientemente en una operación que se llevó a cabo en Cataluña en el año 2015 la operación Caronte de los que ya han salido sentencia y han sido condenados un individuo que capta en el entorno de una mezquita en un entorno cara a cara que se celebran reuniones etcétera o puede ser en un entorno virtual un individuo que entra en contacto con otro a través de una red social mayoritariamente y luego lo va llevando a espacios más reservados chats aplicaciones de telefonía de mensajería móvil etcétera y continúan ahí su proceso de radicalización o como digo en combinación de ambos pero esta persona carismática que normalmente responde a la figura de un activista es decir alguien con un cierto pasado con unos ciertos contactos con un background importante que le hace situarse en una asociación jerárquicamente superior al otro ha sido fundamental y el segundo factor de asociación diferencial es la existencia de vínculos sociales previos entre los individuos detenidos o muertos es decir siete de cada diez de los individuos detenidos o muertos tenían alguna relación basada en vínculos de amistad de amistad vecindad o parentesco con otro de los detenidos o muertos o con algún individuo que se había desplazado como combatiente terrorista extranjero a zona de conflicto es decir esta idea de que estos lazos promueven la generación de la captación de individuos en este entorno afectivo este entorno de seguridad este entorno en el que también se establecen relaciones jerárquicas hablábamos antes de la célula de Ripoll cuatro parejas de hermanos que además dos grupos de ellos eran primos entre sí hermanos mayores que captan hermanos pequeños utilizando la influencia que un hermano mayor puede tener sobre el pequeño es llamativo ver como entre los individuos que formaban la célula de Ripoll hay cuatro que tenían menos de 20 años y dos que eran menores de edad en el momento de la comisión de los atentados juventud vulnerabilidad vínculos familiares porque además los terroristas son individuos muy racionales y lo que no quieren es ser descubiertos ser identificados y el hecho de y esto es algo clásico en cualquier tipo de manifestación terrorista vinculada a cualquier tipo de ideología el hecho de captar individuos en tu entorno afectivo inmediato por un lado porque sabes que un hermano una pareja sentimental no te va a delatar por otro lado estos lazos fuertes como digo y estas relaciones jerárquicas que le dan cohesión al grupo o a la célula y que lo hacen mucho más hermético del resto y son capaces de aislarse de manera más acentuada y así vemos como entre los individuos a los que me estoy refiriendo ocho de cada diez mantenían relaciones previas de vecindad y un 40% además residían en el mismo barrio entre ellos 50% o cinco de cada diez tenían relaciones de amistad con otros individuos detenidos muertos o que ya se habían desplazado de zona de conflicto y cerca del 43% relaciones de parentesco y aquí es muy llamativo la existencia de varios de muchas parejas de hermanos o tríos de hermanos incluso dentro de las células que se han desarticulado un minuto para las conclusiones vemos que la implicación terrorista yihadista en Europa también pero en nuestro país en concreto es un fenómeno propio de la juventud que está muy vinculado a los conflictos internacionales relevantes para la población musulmana que es un fenómeno con un componente exógeno y es cierto que cinco de cada diez que todavía tenemos estas inmigrantes de primera generación pero que en nuestro país es crecientemente home ground cada vez hay más individuos con nacionalidad española nacidos y nacidos en nuestro país la importancia de los agentes de radicalización y los vínculos sociales previos en los procesos de radicalización y reclutamiento estos dos factores de asociación diferencial y en cuanto a la respuesta pues está claro que hay que adoptar medidas de carácter general es decir de sensibilización hacia la sociedad en general sobre la amenaza sin alarmismos sin sobredimensionarla pero si es importante conocer y ser sensibles al fenómeno pero también hay que dar respuestas focalizadas hacia los colectivos más vulnerables y en las zonas geográficas que se están viendo más afectadas por la movilización yihadista muchísimas gracias por gracias